Bueno gente, ahora sí, arranca nomás, arranca Boca Bamfiel, partido que deberíamos ver tranquilos, partido que deberíamos ver tranquilos, Medel y Rojo en la saga central, debuta Martegani que no me dio ni tiempo de hacer el análisis táctico, un entrenamiento y ya es titular, vamos a ver cómo está el ex San Lorenzo, y bueno, Cavani, Meretiel arriba, debería ser, insisto, un partido que yo hoy lo vea tranquilo, que no me preocupe nada, pero bueno, uno nunca sabe. Te tengo que recomendar One X Bet, la mejor casa de apuestas que vas a poder encontrar en todo el mundo, ¿por qué es la mejor? Porque con tu primer depósito vas a poder conseguir un bono de hasta 300 dólares, eso sí, únicamente entrando con mi link y con mi código TOTO24. Te voy a invitar a que apuestes al siguiente partido. La selección argentina sub-20 de Mascherano enfrenta en los Olímpicos de París al local, a Francia, nada más ni nada menos, un verdadero partidazo. Jugás siempre con responsabilidad, tenés que ser mayor de 18 años, y no lo dudes, si lo vas a hacer, hacelo con One X Bet y mi código TOTO24, que dicen que trae suerte. ¡Uh! ¡Qué bocha! No te la puedo creer, no te la puedo creer, boludo, qué jugadón que armaron entre Rojo, Cavani y Merentiel. Nada más querida, y ahora quedamos desarmadísimos, quedamos desarmadísimos. ¡Ay, la puta que me parió! Responde Banfield, se armó el partido. No, 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 no. Yo creo que era buena. Bueno, fue muy, muy buena, muy buena combinación entre Rojo, Cavani, Merentiel. Realmente muy, pero muy bien. Hay un chequeo del VAR, parece, o algo así. Bueno, hasta ahora en 19 minutos. Esta fue la primera llegada con peligro de Boca en el partido, y la primera llegada del partido con peligro, ya de por sí, ¿no? Novedades, cositas que han pasado desde lo táctico. Ceballos parte desde adentro hacia cualquiera de las dos bandas, aparentemente. Ahora hace unos cinco minutos que se tiró a la derecha. Al principio arrancó en el medio. Boca demasiado cerrado para mí con los mediocampistas. No encuentra pase por dentro. Encuentra esta jugada, por ejemplo, que es válida, pero no es la búsqueda de tener a los volantes cerrados, ¿no? Pero fue muy buena, muy, pero muy buena. Qué pase, boludo, de la bestia, por favor. Qué pase, quema la leche que después no se la lleva puesta a ninguno, ¿no? Capaz el centro del chango iba un poquito más fuerte, se la comía alguna. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Boca, la concha de mi madre! ¡Claro, hermano! Al fin un partido tranquilo. Dios mío, voy a llorar. No lo puedo creer. ¡Claro que sí! ¡Por favor! ¡Qué golazo, boludo, el matador! Pasó el rayo y no perdonó. Lo fusiló Cavani, como tiene que ser muy, pero muy bien. Boca se pone 1-0 primero 20 minutos. Y promete este partido, promete que vamos a disfrutar, ¿eh? Golazo de Cavani. Atención que va para el otro lado, Echeverría. Se viene el taladro. Pelota para Enrique, métese. Bueno, mamá querida, menos mal. Menos mal que no la aprovechó Banfield. Menos mal que realmente no se dieron cuenta del 3 contra 2 que tenían. 3 contra 3. Muy, muy claro. Y bueno, termina llegando a línea en fondo. Un poco antes para sacar ese centro de verga. Pero bueno, menos mal. Boca, por el momento, controla la partida, controla el juego, controla la pelota. Insisto, menos mal que es un partido tranquilo. No lo puedo creer. Bien Marquito, carajo. Bueno. Está bastante tranquilito Boca, ¿eh? Bastante cancherito Boca. Estábamos ganándole 1-0 Banfield, muchachos, ¿eh? No es el Real Madrid. Está bastante cancherito Boca, ¿eh? Individualmente hablando. Merentiegan, vete al lado del área. Se va yo también. Cavani tira el recupero y se baila 2-3. Demasiado relajado Boca para estar ganando solamente 1-0, ¿eh? Vamos, muchachos, con los pasecitos ahí atrás. Vamos a ser un poco más agresivos. Ganamos 1-0. Vamos por el segundo. ¿Por qué tenemos que estar ganando 1-0? Dormir el partido, que no juegue nadie, que la toquen los centrales, nada más. No te la puedo creer. Chango, la concha de mi madre. Mirá la que nos regaló. Viene el centro de Blanco para Cavani. Viene al centro libre Merentiel. Ah, bueno. La sacaba como podía, pero la sacaba a Aranda. Era buena esta, ¿eh? Esta sí que fue buena de Boca. Sí que fue buena. Cuando Boca va para adelante, es así de sencillo. Cuando Boca va para adelante, Boca consigue jugadas de riesgo. Pero, mientras que Boca no vaya para adelante, es muy difícil, muchachos. Es muy difícil. La sigue tocando el 2, el 3, el 3 al 6, el 6 al 2, el 2 al 4. Va a ser lo mismo de lo que estamos viendo en este primer tiempo. Que increíblemente termina siendo un primer tiempo muy flojo de Boca. Increíblemente. ¿Por qué? Porque a los 20 minutos ganaba 1-0 cómodo, tocando, jugando, yendo para adelante. A partir de que metió el gol. La empezaron a tocar entre los centrales. Empezaron a dormir el partido. Los mediocampistas no aparecen. Bueno. Y encima, pelotudeando, ¿no? Intentando gambetear en cualquier zona. Saliendo jugando porque sí, todo el tiempo. Y posibilitando que Banfield pueda llegar a encontrar alguna jugada. Porque Banfield estuvo bastante errático en este primer tiempo. El 4 de Banfield es un desastre. Si el 4 de Banfield metió un centro bien en todo el partido, por lo menos Banfield capaz de estar empatando el partido. Y que no lo empate en esta. Y que no lo empate en esta. Atención. Y que albana, el segundo palo para Aranda. La bajó Aranda. Paul queda ahí, bozando para Echeverría. Tiene el empate. Uy, Dios. Más querida. Más querida. Hago énfasis en muy flojo primer tiempo de Boca, ¿eh? Muy flojo. No por esta jugada, sino por todo lo anterior. Y esta jugada lo suma. Y lo hace más explícito que realmente Banfield podría haber empatado el partido. Si por lo menos llegaba un centro bien el 4, podría haberlo empatado. Y en esta también. Esta fue la más clara de Banfield en todo el partido. Parece que seguimos la misma que el primer tiempo, ¿eh? Canchereando, boludeando. Está bien. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? Se fue Rojo. Entró Figal en su lugar. Rojo que aparentemente no tenía nada. Y Boca está igual que el primer tiempo. Modo boludo. Lindo, ¿eh? Lindo pase de Martegani. Pero bueno. Esto es un poco lo que va pasando todo el partido, ¿no? Es así que en el momento que Boca va para adelante, es el momento donde Boca rompe. Ahora, cuando Boca se la pasa toqueteando, toqueteando, toqueteando. Intentando conseguir pase para no romper en ningún momento. Es cuando Boca se vuelve tedioso. Es cuando encima entran las dudas a la hora de tocar tanto ahí. En donde Banfield te lleva para afuera. Bueno, en fin. Esperemos que no peligre este partido. Pero no me está gustando nada. Cuando veía un partido tranquilo. Ya ahora van 10 minutos de segundo tiempo. Sigue todo 1 a 0. Boca después de eso. Después del gol casi que no llegó. Solamente una vez. Bueno. Y un regalo de Banfield. Y un regalo de Banfield. Esto es el partido. Esto es el partido. Vamos a la concha de su madre. Me voy a mentir que se pelea con la red. Vamos a la concha de su madre. No lo puedo creer. Justo lo que estaba diciendo. Increíble. Increíble. Cuando el partido se le estaba poniendo a Boca. Un poquito cuesta arriba. Un regalo de Banfield impresionante. Y bueno. Ahora sí que sí. Ya está. Jueguen. Hagan lo que se les cante el culo ahora. Ahora sí. Toquen entre el 2 y el 6. 8 horas. No tengo problema. Por lo menos ya estamos 2-0. Increíble el error. Increíble. La cagada del jugador de Banfield. Del Paul Aranda. Ex-Boca. Es que sigue perteneciendo a Boca. Pero fue bastante, bastante verde por su parte. Esos pases cruzados. No, no. No son tan efectivos. Muy flojo el pase. Muy previsible que la pelota iba a ir ahí. Menentiel no hizo nada en el otro mundo. Termina yéndola a buscar y consiguiendo el gol. Pero bueno. Una cagada atroz. La del pibe de Banfield. Enrique vendrá al centro de Enrique para González. Sacó Figal. Peguele al arco. Bueno. Latióna a la mierda. Eso. Eso fue lo único que hizo hasta ahora en este segundo tiempo Banfield ofensivamente. Y la verdad es que Boca le ha regalado metros. Se ha plantado bastante más atrás de lo que estaba ya en el primer tiempo. Y no, no Banfield. No se le cae una idea en poca palabra. Ahí va Rodríguez para este disparo. Bueno. Se fue para arriba. Un tiro libre que se provoca por una pérdida del Changuito Ceballos. Otra pérdida de Ceballos en esa parte de la cancha. O sea en ese último tercio prácticamente. O en ese primer tercio en realidad para Boca. Pero bueno. Hay cierta relajación por parte de Boca. Pero no es desde el 2-0. Es desde antes. Es desde el 1-0 de hecho. Pero bueno. Ahora como vamos 2-0. La verdad un poco me la resbala que esté relajado Boca. Aunque esté ordenadito. Bien parado. Vamos a terminar ganándolo. Pero me da como ese sabor a decir. Che. Está para golear este partido. Porque la verdad. Lo que está moviendo Banfield está siendo realmente muy muy pobre. Pero es que lo de Boca. No deja de sorprender. Porque loco. Realmente es para golearlo. Parece que Boca está jugando con 2 jugadores menos. Por el parado de Boca es increíble. Bueno. Se va Cavani. 20 minutos del segundo tiempo. Como acostumbra en estos últimos partidos. Cavani a salir. 20 minutos del segundo tiempo. Y entra Milton Jiménez. Que se lo ve bastante. Bastante bien. Sobre todo bastante en forma. Peleador. Aguerrido. Con huevo. Por el momento son buenas las impresiones con Jiménez. Veremos a ver. Hoy cómo se desenvuelve. Entra Saralé. Y se fue el changuito Ceballo. Que no ha tenido un buen partido. Por dentro. Desde dentro hacia afuera. Es donde vimos al chango más participativo. Pero tiene que ver mucho con esto de que Boca realmente no quiso ir para adelante. Lo pagó el changuito Ceballo sobre todas las cosas. Esa decisión consciente o inconsciente. Premeditado. No de Boca. Lo cierto es que fue así. Porque lo vimos todos. Boca en el primer tiempo. Después de meter el gol. No quiso jugar el partido. Y el changuito lo pagó. Lo pagó claramente. Ceballo Víncula también. E ingresó Di Lolo. Bueno. Veremos también cómo está parado Boca. Veo que Di Lolo de central. Y Figal de cuatro. Para Enrique. Se anima el taladro. Atención. Mira el disparo. Bueno. Remate de Banfield. Otra salida boludeando de Boca. Insisto. Que esta postura de Boca. De cancheriar. Viste. De sobrarlo. Me llama la atención. Porque hace un partido atrás. Dimo lástima. Y no pateamos el arco. Entre Instituto de Córdoba. No me gusta esto de que. Local canchereo. Y soy re guapo. Y de visitante. Me como los mocos. No me gusta mucho. Bueno. Se metía el pibe este. Se metía el pibe este. Rivera. Bien por Fidal. Lo tapó bien. Y bueno. Boca así con un 1 a 0. De lo que alabanza. Ya lo salió a esperar. Directamente. 6, 7, 10 metros más atrás. Yendo 2 a 0. Y cada vez que quede menos minutos. Cada vez va a ser más atrás. Sanguinetti. Vino. El remate por abajo. Jiménez. Cercero Sanguinetti. Era buenísima por abajo. La hizo muy bien. Era muy buena por abajo. La victoria que busca el tercero. Gol de Sara Ley. Y tiene el tercero. ¡Oh! Sara, carajo. Qué linda, Colorado. Gol de Sara Ley. 3 a 0. Bueno. Termina siendo otra cosa el partido, ¿no? Termina siendo algo totalmente distinto a lo que fue. Verdaderamente. Pero es por lo que vine el día de hoy. O sea, hoy era para ver un partido relajado. Era para que el partido termine 3 a 0, 4 a 0. Lástima que la diferencia. Boca la saca por errores o cositas que no tienen explícitamente que ver con el buen juego. Que por momento tiene y por otro momento no. Bueno. Sara Ley la aprovechó. 3 a 0. Tricota. Bien. Esto ya es otra cosa. Bueno, gente. Se terminó el partido. Ganó Boca 3 a 0. Se festeja. Se festeja porque se necesitaba ganar así goleando. Lástima que el partido era para más para mí. Pero bueno. Boca ha ganado. Ha gustado. Bueno, no sé si ha gustado tanto. Pero ha goleado. Y ha ganado. Que es lo único realmente que nos importa. Un saludo muy grande para todos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.